Señor Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias Señor por nuestras vidas. Le pedimos Señor que este día todo salga bien, esta actividad que está programada para esta tarde, que todo salga bien Señor. Todo eso te pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta forma hemos escuchado palabras elevadas a nuestro nombre de parte de nuestra distinguida profesora Clemencia Patal. A continuación, uno de los supervisores también te da palabras para el acto ceremonial de esta tarde. Señores autoridades de la municipalidad, personeros de Ban Rural, maestros que en esta tarde nos acompañan a los alumnos. Les deseamos una bonita tarde, como también al público que nos honra con su amable presencia. Es una oportunidad muy grata para agradecerle a Dios por sus múltiples bendiciones que Él derrama sobre nuestro bello municipio de Patzón. Es una tarde maravillosa. Dios sabe perfectamente el corazón y el deseo de cada uno de festejar estos triunfos que la municipalidad nos presenta en esta tarde. Y por lo mismo nos está brindando una tarde especial, espectacular. Todos pensábamos en alguna lluvia o llovizna, pero sin embargo, la grandeza de Dios es muy especial sobre nosotros. Y por lo mismo, esa gran alegría, ese júbilo que cada uno de nosotros le caracteriza como habitante de Patzón, creemos que esta tarde quedará en la historia como un día muy especial en donde los niños tendrán un lugar muy hermoso en donde distraerse y poder pasar tiempos divertidos, amenos y, ¿por qué no?, a todas las familias. Seguramente lo disfrutaremos a partir del día de hoy. Nuestros agradecimientos hacia el señor alcalde municipal, a la corporación por pensar en la niñez, por pensar en nosotros, que también Patzón merece estos espacios tan especiales y tan agradables. Al público ruego que esos aplausos sean para nuestra corporación municipal. Y de esta cuenta les decimos gracias y creemos que es un inicio para que las proyecciones futuras sean de igual forma. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Estas han sido las palabras del señor supervisor. A continuación, escuchamos las palabras de nuestro señor alcalde municipal, Marto Queo Cancán, a quien dejo el uso de la palabra.